Bienvenidos a esta oración de la noche. Damos gracias a Dios por su inmensa bondad, por sostener nuestra vida durante esta jornada y por darnos la fuerza para culminar el día con su permiso y su bendición. Le pedimos al Señor que disponga nuestro corazón para recibir lo que este mensaje nos quiere enseñar. Hablar de realities se ha vuelto muy común hoy en día. Este término se utiliza para los diferentes shows que la farándula o los programas de competencia organizan. Los usan para hacer una demostración de lo que comúnmente le ocurre a la gente, es decir, un espectáculo de la realidad. La vida del ser humano lleva tantos elementos juntos que a veces se convierte en algo muy similar a esto. Nuestra vida parece un documental sin guión, porque no tenemos nada en control, porque ocurren sucesos inesperados que muchas veces desajustan nuestro diario vivir. Así como sucede en este género televisivo, nuestra vida también es como un reality. Le ocurren cosas hermosas y agradables, pero también vivimos dificultades, problemas, eventos dramáticos y conflictivos. No todo lo que nos pasa es motivo de diversión. Por el contrario, hay situaciones que nos desconciertan y nos agobian. Cada persona y cada familia es un escenario diferente, donde ocurren cosas que nunca son iguales a otros escenarios. Hay un dicho popular que dice que cada cabeza es un mundo, porque los dramas que se viven solo los comprende la persona que los padece. Y hay otro dicho similar. Este dice que nadie sabe con la sed que otro bebe. Son versos ciertos, propios de la realidad humana. La vida que vivimos es el reality que cada uno enfrenta y participa en él de maneras diferentes. Finalmente, nuestras vivencias son reales, a diferencia de los espectáculos televisivos, donde todo es ficticio. Lo primordial para nosotros es aprender a utilizar mecanismos de supervivencia, porque de eso se trata la vida, de intentar sobrevivir, luchando para superarnos y luchando para mantener una vida tranquila. Nos agobian situaciones difíciles, las enfrentamos llenos de carencias, nos acongoja la falta de dinero, no estar laborando o tener trabajos inestables y mal pagos. Las malas relaciones familiares, los maltratos, las enfermedades del cuerpo y del alma, entre otras. ¿Y qué hacemos diariamente para salir ileso de cada episodio que amenaza con eliminarnos? Nada de lo que vivimos es fingido ni imaginario. El hambre, las deudas, las dolencias, las adicciones, todo es real y todo nos quiere adquiciar. Nuestra vida se convierte en un gran peso que a veces es difícil dejar a un lado. Es nuestra realidad y la tenemos que enfrentar. A veces nos sentimos avergonzados. No queremos que otros conozcan nuestra condición y llegamos a usar máscaras para aparentar lo que vivimos. Son muchas personas las que nos rodean y no queremos que se enteren de nuestras cosas, porque nos ruborizan. Finalmente son nuestras y nadie nos puede ayudar. Nuestro Señor Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz a la luz pública, porque Él sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz sentándose a la derecha del trono de Dios. ¿Y qué de nosotros y nuestra vergüenza? Pues también debemos manejarla con valentía, pues la vida es como una carrera que exige resistencia. Al final también veremos cómo todo se va solucionando, porque así como Jesús fue ayudado a traspasar su vergüenza, nosotros no estamos solos en esta batalla. Dios a nuestro lado nos brinda su apoyo y su fuerza para soportar mientras cruzamos el valle de la dificultad. No se puede negar que las situaciones duras que vivimos, especialmente las económicas, nos avergüenzan. No es fácil tener deudas, no es fácil que nos cobren y tampoco es fácil no tener siquiera un abono para entregar. El rostro se nos enciende, pero no debemos escondernos ante esto. Alguien sabiamente dijo que cuando pones la cara a quien le debes, solo por poner la cara estás abonando. Son situaciones en las que aprendemos a ser humildes, a pedir perdón por no cumplir, a pedir un nuevo plazo o a pagar en cómodas cuotas. ¿De dónde viene nuestra confianza para enfrentar todas las luchas diarias? Solo viene de Jesús. Él es quien hace posible que cada vez confiemos más y mejor. Los tiempos de sequedales nos desgastan, pero también nos enseñan y fortalecen nuestra fe. Además, en esos tiempos es cuando más vemos sus milagros. Él es nuestro modelo a seguir. Jesús sufrió, padeció y venció con la ayuda divina y nosotros no estamos solos. El mismo Dios que lo ayudó a Él es también nuestro buen Dios, el que nos librará y nos quitará toda vergüenza. No dejará de darnos acompañamiento hasta que veamos su gloria. ¿Sabes qué no podemos olvidar? Que hay muchas personas que nos observan, amigos, familiares y conocidos, quienes saben nuestras historias y aunque nada digan, están atentos a nuestras palabras, a nuestras reacciones, nuestro comportamiento y quieren evidenciar nuestra fe. Dios se complace en que testifiquemos correctamente ante tanta nube de testigos. Por encima de nuestras vivencias está la palabra de Dios. Nosotros enfrentamos una realidad, pero su palabra es la verdad. La realidad es temporal, cambia con el tiempo, incluye ciclos y edades, pero la palabra de Dios es verdadera y permanece para siempre. Lo que hoy vivimos es diferente a las experiencias de la niñez o de la adolescencia. Lo que vive una pareja de recién casados es diferente a lo que viven cuando ya tienen el nido vacío. Lo que vive un estudiante de primaria no se compara con el estudio exigente de un universitario. Así que observar esto nos debe también tranquilizar, porque lo que vivimos hoy también cambiará. Nada es eterno, este mundo es cambiante y lo que enfrentamos hoy no durará para siempre. Eso nos da esperanza. Si estamos pasando por situaciones complejas, recordemos que serán como aguas que pasaron, como dice el libro de Job en el capítulo 11, verso 16. Saldremos adelante. Nuestras lágrimas no estarán eternamente acompañándonos ni seguirán rodando por nuestras mejillas. También tendremos momentos en los que veremos la gloria del Señor. Veremos cómo su poder nos ayudará y nos sacará de los laberintos en los que hoy nos encontramos. Llegaremos a olvidar nuestra miseria. Olvidaremos los momentos amargos de sufrimiento. Nos acordaremos como algo que ya no nos va a doler. Aferrémonos al Dios maravilloso que tenemos. Su bondad no tiene fin y su misericordia permanece de generación en generación. En este momento dirijamos nuestra oración ante nuestro poderoso Dios que es grande en compasión y grande en bondad. Oremos. Amado Señor, hoy encontramos la diferencia entre la verdad y la realidad. Vivimos diariamente nuestra realidad. La cotidianidad muchas veces nos aturde. Pero si volvemos nuestra mirada ante ti, si nos alimentamos con tu bendita palabra que es nuestra verdad, el panorama cambia, el escenario sombrío se ilumina y nuestra vida se llena de esperanza. Gracias, mi Señor, por animar nuestra vida. Gracias por venir a nuestra cotidianidad para infundir un nuevo aliento en nuestros corazones. No queremos ser eliminados como ocurre en los realities. Queremos disfrutar de tus bendiciones. Queremos gozar de todo lo que tienes preparado para los que te aman. Desmayar no es la opción, mi buen Dios. La vida viene con personajes que quieren sacarnos de la escena donde tú quieres que estemos para llevarnos a otra donde no queremos participar. Toma nuestra mano, Señor, no nos sueltes. Ayúdanos a entender que por dura que sea nuestra realidad hay una verdad, tu verdad, y es la que todo lo supera. Enséñanos a testificar en forma correcta sin negar nuestra fe, que los que nos rodean y nos observan tengan un modelo a seguir porque nunca nos vieron claudicar ni dar pasos atrás. Contigo, mi Señor, firmes hasta el final. El mejor Dios, el mejor Señor, el mejor director de escena eres tú. Confiamos en ti y sabemos que prepararás mejores escenarios para que nuestra vida halle descanso y tengamos tiempo de refrigerio. No queremos obrar en contra de nuestra fe, queremos mantenernos fieles y firmes hasta el día en que Jesús venga. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado amigo y hermano, la realidad de la vida es que siempre tendremos pruebas. Lo que importa es comprender que cada una de ellas busca transformar y pulir nuestro corazón para estar preparados para recibir lo que Dios quiere darnos. No son fáciles los procesos, pero nos alienta saber que Dios se hace presente de principio a fin. Te animo para que tu corazón no desmaye. No estás solo. Dios hace honor a su palabra acompañándote siempre. Escríbenos tus comentarios sobre tus procesos. Te animamos a suscribirte. También te invitamos a mirar el video de mi devocional hoy que aparece en la tarjeta a continuación. Aprenderás a cómo soportar las pruebas. La oración y la paciencia te ayudarán a tener valentía para que puedas recibir la corona de vida. Dedica unos minutos para que puedas escucharlo. Bendiciones. Quiero invitarte para que adquieras nuestro nuevo libro 100 promesas para orar y cambiar tus circunstancias. Disponible en Amazon en formato físico. Un formato muy hermoso que podrás regalar a tus familiares y amigos que vienen pasta dura y con todo su interior a color. Pero también lo puedes adquirir en su versión económica en pasta blanda y con su interior en blanco y negro. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!